Sin duda, que el sector de los videojuegos es uno de los más rentables en la actualidad. Consumidores legales y un mercado que no deja de innovar gracias a tecnologías que sorprenden cada día son las principales claves. Pero la historia de los videojuegos no es reciente, por lo contrario, el mundo de la diversión en casa se remonta a 1958, cuando se mostró la versión electrónica de un deporte parecido al tenis en una feria tecnológica. El invento no tuvo su reflejo comercial hasta 1931, año en el que apareció la Odyssey, sistema que permitía jugar al simulador de High en la televisión. Es por eso que en esta ocasión te traigo un top de las 10 mejores consolas de videojuegos, según mi opinión. En la posición 10 tenemos a Xbox. Xbox fue la primera videoconsola de sobremesa producida por Microsoft. En colaboración con Intel y NVIDIA, la Xbox fue desarrollada para competir contra la Playstation 2 de Sony, la GameCube de Nintendo y el Dreamcast de Sega como parte de las videoconsolas de sexta generación. Sus principales características del mando son sus gatillos analógicos, que pronto serían adoptados por Sony en el Six Asis y el DualShock 3, y el control de su asesora, la Xbox 360. Su principal característica es su procesador central basado en el procesador Intel Pentium 3. El sistema también incorpora un lector de DVD, un disco duro interno, puerto Ethernet, y por último el sistema dispone de cuatro conectores para los mandos. La arquitectura del Xbox está basada en la arquitectura X86, similar a la de un PC. Esto ha facilitado a los desarrolladores adaptar un gran número de títulos de PC para la Xbox, ayudando a ampliar el catálogo de juegos de la consola. Después de su lanzamiento, Microsoft comienza a trabajar en su sucesor, utilizando una arquitectura diferente. A finales de 2005, fue lanzada la Xbox 360 como sucesora de la Xbox. En 2008, Microsoft retira del mercado la Xbox, para así dedicarse a la comercialización de la Xbox 360. Las unidades vendidas de este equipo fueron 24 millones de consolas, según las cifras oficiales. En el puesto 9, tenemos a Atari Pong. Atari Pong fue una consola creada por Atari en 1975 y la segunda videoconsola de la historia. No llevaba cartuchos, sino que tenía un solo juego, el Pong. No tardaron en hacerse copias del Pong, insertados en la circuitería de los televisores o como juegos para otras consolas. Después de hacer grandes inversiones, intentando transformar una máquina recreativa de monedas en una videoconsola doméstica, negociaron con Sears. Después de esto, Sears, cadena comercial en América, quedó asombrada con esta consola de Atari, y decidió comprarla, quedando así con los derechos de la original Atari Pong. Tras esto, se conoció como Sears Telegames. Atari vendió más de 55.000 unidades de Atari Pong. En el puesto 8, tenemos al Atari 2600. Atari 2600 fue una videoconsola lanzada al mercado en octubre de 1977 bajo el nombre de Atari VSS, convirtiéndose en la primera en tener éxito que utilizaba cartuchos intercambiables. En 1982, tras el lanzamiento de Atari 5200, adoptó su nombre final basado en el número de catálogo que la identificaba CX2600. Esta consola fue un gran éxito y logró que durante los años 1980, Atari fuese sinónimo de videojuegos. Se vendía acompañada de dos joysticks, un par de controladores tipo pad y un cartucho de juego. En el puesto 7, tenemos a la Wii. La Wii es una videoconsola producida por Nintendo y estrenada el 19 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 8 de diciembre del mismo año en Europa. Perteneciente a la séptima generación de videoconsolas, es la sucesora directa de la Nintendo GameCube y compite principalmente con los sistemas Xbox 360 de Microsoft y PlayStation 3 de Sony. Nintendo afirmó que la Wii está destinada a una audiencia más amplia a diferencia de las otras dos consolas mencionadas. Desde su debut, la consola las ha superado en cuanto a ventas y en diciembre de 2009 rompió el récord como la consola más vendida en un solo mes en Estados Unidos. La característica más distintiva de la consola es un mando inalámbrico, el Wii Remote, el cual puede usarse como un dispositivo de mando con el que se puede apuntar, además de poder detectar movimientos en un plano tridimensional. Otra de sus particularidades es el servicio Wii Connect 24, que permite recibir mensajes y actualizaciones a través de internet. La consola puede sincronizarse con la portátil Nintendo DS, lo cual permite que Wii aproveche la pantalla táctil de la Nintendo DS como mando alternativo. En la posición 6 tenemos a la NES. La NES es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. Está considerada como la videoconsola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, la cual había sufrido previamente un debacle financiero que ocasionó que varias empresas especializadas quebraran, además de establecer el nivel estándar para consolas posteriores en aspectos primordiales como el diseño de cada juego y el planteamiento de los mandos. En el puesto 5 tenemos a la Xbox One. La Xbox One es la tercera videoconsola de sobremesa producida por Microsoft. Forma parte de las videoconsolas de octava generación. Fue presentada por Microsoft el 21 de mayo de 2013. Es la sucesora de la Xbox 360 y actualmente compite con la PlayStation 4 de Sony y la Wii U de Nintendo. Su salida a la venta fue el 22 de noviembre de 2013 a un precio de $499 dólares. Xbox One cuenta con una nueva versión de Kinect ampliamente mejorada que recibe el nombre de Kinect 2.0. Y esto es lo único que puedo decir hasta ahora, ya que es una de las más famosas y conocidas. En el puesto 4 tenemos a la PlayStation 4. La PlayStation 4 es la cuarta videoconsola del modelo PlayStation producida por Sony. Forma parte de las videoconsolas de octava generación. Fue anunciada oficialmente el 20 de febrero de 2013 en el evento PlayStation Sony Matching 2013. Aunque el diseño de la consola no fue presentado hasta el 10 de junio en el E3 2013. Es la sucesora de la PlayStation 3 y actualmente compite con la Xbox One de Microsoft y la Wii U de Nintendo. Su lanzamiento fue el 15 de noviembre de 2013 en Estados Unidos y en Europa. Y en Latinoamérica fue el 29 de noviembre de 2013. Mientras que en Japón fue el 24 de febrero de 2004. De igual manera que la Xbox One no puedo mencionar tanto esta consola, ya que es muy conocida y famosa. En el puesto 3 y la ganadora de la medalla de bronce en este top es la PlayStation 3. La PlayStation 3 fue lanzada al mercado el 12 de noviembre de 2006 en Japón, el 17 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 23 de marzo de 2007 en Europa y Australia. Hay 6 modelos originales de hardware de la PlayStation 3 que son comúnmente mencionados por el tamaño incluido de su unidad de disco duro. La versión más actual y reciente de la PlayStation 3 es la PlayStation 3 Slim. Esta es un 33% más pequeña y un 36% más ligera. Y su consumo de energía es menor a comparación de los modelos anteriores. Además dispone de un disco duro de 120 GB y presenta las mismas características y funciones de los modelos anteriores de PlayStation 3. Es decir, lector de Blu-ray, dos puertos USB, Wi-Fi, Bluetooth y entradas HDMI. Su precio en el mercado europeo fue de 299 euros y salió a la venta el 1 de septiembre de 2009 con el lanzamiento de la PlayStation 3 Slim. En el puesto 2 y la ganadora de la medalla de plata es la Xbox 360. La Xbox 360 es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Microsoft. Fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI y lanzada en América del Norte, Japón, Europa y Australia entre 2005 y 2006. Su servicio Xbox Live permite a los jugadores competir en línea y descargar contenidos como juegos arcade, demos, trailers, programas de televisión y películas. La Xbox 360 es la sucesora directa de la Xbox y compite actualmente contra la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo. La Xbox 360 se dio a conocer oficialmente en la cadena de televisión MTV el 12 de mayo de 2005 y las fechas de lanzamiento fueron divulgadas en septiembre de ese mismo año en el festival de videojuegos, Tokyo Game Show. Es la primera videoconsola en proporcionar un lanzamiento casi simultáneo en tres regiones principales de venta. Desde su lanzamiento en 2005 existen cuatro modelos de los cuales tres están a la venta. La consola ha tenido un mercado en Norteamérica, Europa y otras regiones del mundo con la excepción de Japón. A fecha de enero de 2009, Microsoft había vendido 39 millones de consolas según las cifras oficiales. En el puesto 1 y la ganadora de la medalla de oro en este top es la PlayStation 2. La PlayStation 2 es la sucesora de la PlayStation y compitió contra la Dreamcast de Sega, la Nintendo Gamecube de Nintendo y la Xbox de Microsoft. A pesar del lanzamiento de su sucesora, la PlayStation 3 en 2006, la consola siguió en el mercado y con un importante número de usuarios compitiendo con las consolas de séptima generación. Siendo la única consola que ha logrado tener un ciclo de vida tan largo que compite con la generación posterior a la suya. También compitió temporalmente en la actualidad con las consolas de octava generación, consiguiendo así ser la videoconsola de sobremesa más vendida de la historia y la segunda videoconsola más vendida para la Nintendo DS. En la versión PlayStation 2 Slim se incorpora un puerto Ethernet para que pueda ser utilizado el servicio de Internet Central Station. El mismo puerto puede ser agregado a las versiones originales de la consola y fue la primera consola con disco duro. Algunos juegos incorporan la posibilidad de jugar a través de una red de área local, lo que permite además jugar por Internet a través del sistema gratuito. Desde su salida, la PlayStation 2 ha logrado vender más de 153 millones de unidades aproximadamente, convirtiéndose en la videoconsola de sobremesa más vendida de la historia y la segunda videoconsola más vendida después de la portátil Nintendo DS. Su sede de producción se produjo el 10 de enero de 2013. Su lanzamiento oficial de PlayStation 2 fue el 4 de marzo de 2000 en Japón y el 26 de octubre del mismo año en Estados Unidos. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!